¡Saca! ¡Saca! Eh, ¿qué llevas puesto? No, no es un gorro de enfermera. No, tampoco es un gorro de policía, pingüín. Es un gorro de cocinera. ¡Sharkies! ¿Queréis jugar a los restaurantes con Hammer? Pingüín quiere ser el camarero. Hammer será la cocinera, claro. Y White, el cliente. ¡Todo listo! ¡Qué amable, pingüín! Seguro que Hammer cocina algo rico para ti, White. ¡Qué bien se te da jugar a los restaurantes, White! ¡Pingüín! ¡Eso no es para ti! ¡Parece que White no quiere una galleta! Simplemente alegría y no quiere una gallega. ¡Pongüín! ¡Sí! 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 Oh, parece que White se ha puesto triste ¡Ah, claro! White es celíaco Por eso no podía comer todas esas cosas Es una tarta sin gluten, White Menudo festín ¡Hola, Hammer! ¡Qué tienda más bonita estás montando! Tienes de todo Fresas, tomates, zanahorias y huevos Mira, ahí viene una clienta ¡No, no, 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 no! Oh, oh, creo que te ha pillado, Hammer Te gusta todo ordenado, ¿eh? Tienes de todo Hm, aah, 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 aah Mm, aah, aah Mm, aah, aah Mm, aah, aah ¡Hala Sharkies! ¡Qué tienda tan bonita habéis montado! ¡Oh! ¡Qué habilidad, Pingüin! ¡Qué bien lo están pasando los Sharkies, eh, Hammer! Creo que Hammer quiere pediros perdón. ¡Heh! 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 ¡Hop! ¡Hola, Hummer! ¡Hola, Tigres! ¡Hola, White! ¡Hola, Tigres! ¡Oh, qué decoración más bonita, Sharkies! El muérdago, los bastones de caramelo, los calcetines y el super árbol de Navidad. ¡Buen trabajo! Solo falta una cosa. Eso son grandes ideas, pero me refería a una casa de jengibre. ¡No, Sharkies! ¡No es ese tipo de casa! ¡Es una galleta con forma de casa! ¡Hora de construir! ¡Intentamos construir una casa, White! ¡Qué gran diseño, Hummer! ¡Anda, Tigres! ¡Qué artístico! ¡Qué casa tan bonita, Hummer! ¡Guau! ¡Guau! ¡Impresionante, Tigres! ¡Oh, no os peleéis, Sharkies! ¡Oh, no os peleéis, Sharkies! ¡Las dos son geniales! ¿Por qué no las combináis? ¡Qué ciudad de jengibre tan genial, Sharkies! ¡Hola, White! ¡Hola, White! ¡Anda! ¡Estás leyendo un cómic de superhéroes! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Estás bien? ¡Oh, ¿qué es eso? ¡Pareces un superhéroe! ¡Super White! ¡Esto parece una misión para Super White! Hmm, creo que eso no es lo que... ¡Guay! Eso no es un monstruo. Es un dinosaurio de peluche. ¡Gracias por ver el video! ¡Buen trabajo, Super White! Un superhéroe ayuda a la gente cuando lo necesita. Un superhéroe también es ordenado. ¡Buen trabajo, Super Sharkies! ¡Pingüin! ¿No quieres ser un superhéroe tú también? ¡Buen trabajo, Super Sharkies! ¡Globos! ¡Zumo! ¡Galletas! ¡Estás organizando una fiesta! ¡Ya llegan tus invitados! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Pero a dónde vas, White? ¡La puerta está hacia el otro lado! ¡Ah! ¡Es una fiesta de disfraces! ¡Vas de policía! ¡Ah! ¡Ah! ¡Perdón! ¡De superpolicía! ¡Hummer es la primera en llegar! ¡Qué bruja más terrorífica! ¡Cuidado, White! ¡Que te convierte en superrana! ¡Atención! ¡Que llaman a la puerta! ¡Aquí llega el segundo invitado! ¡Qué elegante! ¡Un piloto intrépido! ¿Qué es eso en tu espalda? ¿Es que vas a ir a clase? ¡Ah! ¡Es tu paracaídas! ¡Eres un piloto intrépido, pero precavido! ¡Creo que superpolicía te va a poner una multa por ir tan deprisa, piloto pingüín! ¿Y a quién tenemos aquí? ¡Capitana Tigres con su escudo protector! ¡Capitana Tigres con su escudo protector! ¡Ah! ¡Aquí tenemos a So disfrazado de... ¿De... ¿De tiburón sierra? ¡Oh! ¿Te has olvidado que era una fiesta de disfraces? ¡No pasa nada! ¡Seguro que te lo pasas bien! ¡No pasa nada! ¡Seguro que te lo pasas bien! ¡Qué buena idea! Entre todos habéis hecho a So un disfraz. Es sootástico. ¡Hola, Sharkies! ¡Buena suerte, Pingüin! ¡Ah, perdón! Que estás concentrado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Menudo tiro, White! ¡Eres un hacha! ¡Oh, oh! Parece que Pingüin se ha enfadado ¡Venga, Pingüin! ¡White quiere jugar contigo! Bueno, White, lo has intentado ¡Mira, White! ¡Hammer también quiere jugar a los dardos! Pingüin, ¿por qué no te acercas a jugar? Pingüin, ¿por qué no te acercas a jugar? ¡Puah! ¡Muy bien, Pingüin! ¡A seguir practicando!